¡Feliz día! Escuela Feliz desea ser un espacio donde encontrar, a veces por casualidad, lo que personas buscan. Son libros, vídeos, documentos relacionados con diferentes facetas del ser humano, la salud, psicología, pensamientos, educación, espiritualidad, naturaleza y otros temas relacionados con el ser humano. No hay un pensamiento único, ni una sola manera de entender la vida y la existencia. En cada momento de la vida, por edad, vivencias y circunstancias, buscamos diferentes cosas y encontramos diferentes respuestas. No se trata de aconsejar, y mucho menos de dirigir. Se trata de abrir una ventana, a través de la cual mirar y ver. A través de la lectura, visualización, escucha, podemos encontrar diferentes maneras de entender la vida y la existencia. Cada persona, desde su libertad, puede elegir reflexionar, contrastar las opiniones y vivencias de otras personas con sus propias opiniones, vivencias y experiencias. Mi parecer, y es mi parecer, no se trata de creer lo que otras personas escriben o dicen. Se trata de leer y escuchar, entender y comprender, y después reflexionar, contrastar, contrastarlo todo con nuestra propia vida, con nuestra manera de pensar y con nuestro sentir. ¿A dónde nos puede llevar esto? Mi parecer es, a crecer como personas, a ser más autónomos, a tener conciencia de nuestros pensamientos y elecciones, a ser más conscientes. La vida es camino. Seamos protagonistas de nuestro caminar. Seamos autónomos, seamos auténticos, vivamos en discernimiento. Gracias por vuestra escucha. Salva de Escuela Feliz.